Norma Layón tiene hundido el municipio de San Martín Texmelucan en la inseguridad y en medio de escándalos con sus mandos policíacos. El robo a transportista, el robo a casa habitación, los asaltos a negocios, el narcomenudeo, las violaciones y la violencia familiar incrementaron hasta en 1.200% en el primer semestre de este 2020. Y por si fuera poco, la alcaldesa no ha dado una en el nombramiento de sus mandos policíacos, ya que el 11 de febrero pasado, su director de seguridad pública, Luis Francisco Bustamante, fue detenido por secuestro. Y este fin de semana, fueron colocadas dos mantas en la autopista México-Puebla, en las que se acusó de corrupción y extorsiones a los jefes policíacos de este municipio, aunado a otros escándalos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de que el robo a transportista aumentó en un 85.2% al pasar de 54 a 100 carpetas de investigación en el primer semestre de este año, mientras que el robo a casa habitación incrementó 58.8%, el robo a negocio 48% y es el narcomenudeo el delito que más incrementó en un 1.200% al pasar de dos casos registrados en el primer semestre del 2019 a 26, en el mismo periodo de este año. Luis Garnica, reportero, Noti 13.